Vamos ahora con Víctor Reyes. Lo único bueno de la siguiente noticia, que yo considero que es una mala noticia, es que le va a suministrar de ideas a nuestro querido Hernán Vidal, porque Alejandro Toledo rompió su arresto domiciliario en Estados Unidos cuatro veces, a pesar del riesgo por coronavirus. ¿Para qué? Para irse a la playa, a casas de vecinos, según han revelado hoy autoridades californianas. Víctor tiene más detalles. Buenas tardes, Renato Mabel, directo en directo. Así es, el expresidente Alejandro Toledo rompió cuatro veces su arresto domiciliario en Estados Unidos, a pesar del riesgo por coronavirus, según revelaron hoy las autoridades del estado de California. De acuerdo con la información de la agencia EFE, estas salidas fueron para ir a la playa y a casas de vecinos, y fueron detectadas a través de la vigilancia por GPS a la que está sometido Toledo desde que salió de la cárcel el pasado 20 de marzo, precisamente por el riesgo de que contraiga la COVID-19 en prisión. En una audiencia realizada por vía telefónica, el juez californiano Thomas Hickson, el mismo juez que le dio el arresto domiciliario a Toledo, le advirtió al expresidente peruano que si vuelve a hacerlo, lo enviará de vuelta a prisión. De acuerdo con las autoridades, estas salidas no duraron más de una hora, pero fueron aumentando progresivamente en duración y distancia. Toledo, de acuerdo con esta información, le prometió al juez que no volverá a hacerlo. Directo en directo, RPP Noticias. Qué vergüenza ajena me da, de verdad. Sí, de verdad, increíble. Nadie se va a la playa una hora, pues además eso de no volvería a hacerlo... Frescura. Viniendo de Toledo a los peruanos nos suena a mal chiste, ¿no? El chiste se cuenta solo. Pero bien blanda la autoridad, ¿no? Bueno, en fin, tendrás... Ahí funciona diferente, ¿no? Se supone que tiene un grillete o algo así por el cual se le puede rastrear si es que se aleja y cuántos kilómetros a la redonda se aleja del punto donde se debe encontrar, ¿no? Pero qué fresco, de verdad. Yo ya quiero escuchar la versión paródica de esto en la voz de Hernán Villauré más adelante. Son las 6 de la tarde.